Voy a hablar de mi pasado Voy a hablarles de mi vida No todo es lo que parece Yo también he batallado Yo vengo de gente humilde Y hay muchos momentos tristes Imposibles de olvidarlo Pobres viejos se esforzaban demasiado Su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño como postre Tal vez éramos muy pobres pero muy afortunados Esta ruleta va a dedicar para todos aquellos que trabajan Que le echan ganas por sacar adelante a sus hijos A su familia Para todos aquellos que valoren lo que tienen Y en especial para los que hayan perdido el monstruo Quiero mandar un saludo para tu carnal Gabriel Para tu cuñado y para todos los que siempre te han apoyado Y que están contigo en verdad Otra más La voy a platicar De Reynosa tan amable más que su historia Nada más Lo que voy a contar Yo espero que lo vea Para un hombre que se freta De Reynosa pa' que vean Un hombre decidido Querido y buen amigo Y les manda saludos Y Dios es testigo Él sale pa' adelante Por ellos nada más Para rifarse en las calles Y entre la sociedad Y a levantarse Otra vez a trabajar Respaldando a su familia Con mi rol de realidad La neta cuando escribo Yo no ando con mamadas Este vato lo recuerda Todas las madrugadas A su padre y su jefa Que con él ya no están Este vato lo recuerda La cruda realidad Llego el 10 de mayo Otra vez a recordar Y el amor de su padre Es cariño de verdad En honor al señor Rodolfo Vanda Reyes Que en paz descanse Y llevaremos a la mente Siempre En sus corazones Ahí está Valor en lo que piensa Él ama a sus hijas Sus amores queridos Valeria y Tadeo Yo sé lo que te digo Se parte la madre Por ellos nada más Este vato les dedica Este vato les dedica a este tema En realidad Varios años encerrados De varios se han librado Desde el sur hasta el norte Un saludo a su cuñado Junior, Olga, madre de los hermanos Sigue pa' adelante Es gente que lo ha apoyado Un saludo para aquellos Que escuchen mi rap Saludos para aquellos Que si son de verdad Un saludo pa' mi gente Que sigue original Un saludo para aquellos Que nunca fallarán Un saludo para aquellos Que escuchen mi rap Saludos para aquellos Que si son de verdad Un saludo pa' mi gente Que sigue original Un saludo para aquellos Que nunca fallarán Ahora nada si va a hacer Sigue luchando Las veces que se caiga Se sigue levantando Conseguir un trabajo Apreciar un hermano Y querer a su jefa Chile bien motivado Luchar por sus hijas La fuerza mi hermano El toro de frente Como los mexicanos Siga pa' adelante Nada para atrás Para ser un ganador Y hay que saber Apreciar Jörnbeach.com Jörnbeach.com Gracias Gracias Gracias.